¿Qué tal amigos? Yo soy Javi, reportando para todos ustedes desde Seúl. El día de hoy me encuentro afuera de la Biblioteca Nacional de Corea. Y bueno, este es un video un tanto especial, porque justo ahora estoy transmitiendo en vivo desde mi iPhone. Justo ahora tenemos 219 visitantes en el canal. Y bueno, este es un video para agradecerles a todos mis suscriptores. Entonces, recientemente llegamos a 5.000 suscriptores en el canal de Viviendo Corea. Así es, más de 5.000 suscriptores. Y bueno, estoy un poco agitado porque hace muchísimo calor el día de hoy. Estoy aquí abajo de la sombra. Y bueno, tengo un anuncio también. Ya que llegamos a 5.000 suscriptores, he decidido abrir dos nuevos canales. Así es. Este canal, como ustedes ya bien saben, se llama Viviendo Corea. Uno de los nuevos canales se llama Más Viviendo Corea. Si lo buscan en YouTube así, Más Viviendo Corea lo van a poder encontrar. En este canal voy a subir todo lo que a veces grabo y no subo en este canal principal. Detrás de cámaras, de pronto, o sea, un recorrido en el metro, videos cortos, videos largos, muchas cosas más que serán interesantes. Y el segundo canal que acabo de abrir hace un par de días y que ya tiene en este momento alrededor de 200 suscriptores. Lo pueden encontrar también en YouTube. Se llama I.M. Javi Maldonado. I'm Javi Maldonado. Así es. Este canal es un canal personal. No está precisamente relacionado con Corea. Es un canal que decidí abrir porque a veces quiero hablar también de otras cosas. Y bueno, es un espacio en el que voy a presentar también cosas interesantes. Si me quieren seguir, les agradezco también por su apoyo. Y bueno, eso es todo el anuncio que tenía para ustedes el día de hoy. Sigo aquí transmitiendo. Dice alguien aquí, wow, dos canales más. Así es. Les voy a poner aquí, en este lado, el link del canal Más Viviendo Corea. Y por este lado, el link de mi nuevo canal personal que se llama Javi Maldonado, V-Logs and More. Así es. Así que bueno, yo soy Javi, reportado para todos ustedes desde la Biblioteca Nacional de Corea, la más grande del país. Muchas gracias por haber visto este video. Muchas gracias por suscribirse a mis otros canales también. Espero que continúen viendo mis videos, que sean de esos grados. Y bueno, me despido de ustedes. Saludos y nos vemos en el próximo video. Saludos desde Seul. Saludos desde Seul.